...desde la ciudad de Hilares. Hermanos, buenas. Todo tranquilo, ¿verdad? Tranquilo, le han dado la alimentación. Ahí estamos viendo. Te han dado alimentación, ¿no? Abrigo, le han dado ropa, las señoras le han dado su ropa, su manta, y lo están cuidando. Las mujeres los están cuidando acá, los pobladores le están dando auxilio. Y bueno, están tratando de reconciliarles porque ahí le han dicho que también son soldados y que han recibido órdenes de sus superiores. Vamos a... Ahí hay también otro... otro amigo efectivo del ejército que también le están dando... Sí, 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 sí. Ahí estamos viendo... Ahí estamos viendo a un soldado que abraza a su mamá, ¿no? Abraza a su mamá, un soldado. Está bien, está bien. Ahí estamos viendo imágenes dolorosas, amigos, que hay un soldado que... una señora madre que ha venido a ver a su hijo, que es soldado. ¿No? ¿No? Claro. Sí, sí, mamá. Sí, mamá, sí. Ya, sí, papá, ya. Ok, güey. Un ratito, un ratito. Lima también igual. Es bien, nosotros, nos valía, a nosotros está ahí, güey. Tantos de este grupo que no están soliendo. ¡Dale en calma! 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 En estos momentos han auxiliado, han sacado de río a varios soldados y hay uno que ha sido llevado al centro de salud de Hilave, pero hay otros que están graves. Vamos a llevarles imágenes, nos acompañan acá varios colegas fotógrafos que estamos aquí en la zona, pero ahí está, al fondo estamos viendo a los militares que han ordenado ingresar. No, 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 no. Hay varios soldados que han fallecido ahogados, ojo, ahogados, ojo, repito, ahogados, porque sus superiores les ordenaron ingresar al río Hilave. Ese es un río profundo y al fondo vemos el cuerpo, por lo menos hasta este momento yo puedo confirmar de un fallecido por las imágenes que hemos visto, porque sus superiores les han... Acá vamos a mostrarles también imágenes de otros 12... Un saludo... Gracias por ver el video.